¡Llegó! ¡Llegó mi estrella! Mi Benita querida ¡Qué alegría verte mi amor! Bueno, espero que por fin podamos concluir la filmación de este comercial Espero Bruno, que no se presente ningún problema ¡Llegó mi estrella! ¡Llegó mi estrella! Me encanta ese aroma porque es... Es... ¡Ay, está asqueroso! ¿Qué te echaste que vuelo? Es horrible ¿Qué les pasa? Jimena, se supone que tienes que decir que es irresistible y luego darme un besote, idiota ¡No me cojas muy ronco! ¡Corte, corte! ¡Por Dios, muchachos! ¡Por Dios! ¡Concéntrense! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Vamos de nuevo! ¡No me cojas muy ronco! ¡No me cojas muy ronco! ¡No me cojas! ¡No me cojas de estúpido! ¡Tú no tienes por qué taparme los ojos! ¡Y tú no tienes por qué gritarme! Si cometí un error, para eso está el señor director ¡Y no me cojas de estúpido! Porque te voy a dar un golpazo que vas a quedar vaca sentada, morada, llena de polo ¿Me oyes? ¡No me amenazas! ¡Sí te amenazas! ¿Y qué? ¡Corten! 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 ¡Por Dios! ¡¿Qué les pasa?! ¡¿Qué les pasa?! ¡¿Qué les pasa?! A ver, ¿a mí cómo piensas llamarme? ¿Indio arrastrado o qué? Abena, sí serás bruta Sí serás bruta ¿No eres capaz de aprenderte tres niñecitas, por amor a Dios? Es que no puedo, no puedo concentrarme con... ¡No, no, no! ¡Corten! 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 ¡No les aguanto! ¡Les juro! ¡Por Dios! ¡No les aguanto! ¡No les aguanto! ¡No, no les aguanto! ¡Carajo! ¡No les aguanto! ¿Qué es eso entonces? ¿Qué es? ¡Falta el rescato! ¡No, no, no! ¿Qué? 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 ¿Qué significa esto? ¿Otra escena del comercial o qué? ¡Ay, esto es real, señores! A Bruno le dio un ataque Está muy grave y tenemos que llevarlo inmediatamente a un hospital ¿Te fijas? ¿Te fijas? Por culpa tuya el pobre Ferrari está al borde de la muerte ¿Eh? ¿Ahora me vas a echar el agua sucia a mí? Pues claro que sí, porque no sabes hacer bien tu trabajo y no le pones buena voluntad No, tú no sabes hacer nada Es que no entiendo cómo Bruno confía en ti Cualquier baboso lo hubiera hecho mejor ¿Se fijan? ¿Eh? Por culpa de esta saboteadora No podemos firmar el comercial Claro que lo vamos a hacer, señores, por supuesto que sí ¿Y quién va a dirigir? Yo me voy a hacer cargo De ahora en adelante yo soy la directora Y a mí no me van a fallar, señores Conmigo no van a jugar Porque no acepto indisciplinas ni desórdenes de ninguna clase Todos quedan citados mañana a la misma hora Y no se les ocurra llegar cargo No vacilaré en demandarlos ¿Me oyeron? Los demando